Llegó a Nueva York el buque hospital militar de Mil Camas. El USNS Comfort, equipado con 12 quirófanos y equipo de 1.200 trabajadores sanitarios, arribó el lunes para aliviar a los hospitales de la ciudad, saturados por los pacientes con el nuevo coronavirus. En el buque se atenderá a pacientes que requieran cuidados intensivos no relacionados con la pandemia. De esta forma permitirá que las clínicas se centren en los enfermos de COVID-19. Nueva York es el epicentro de la epidemia con más de 33.000 casos y 776 fallecidos, por lo que se abrirá además un hospital de urgencia en el centro de conferencias Javits Center, con capacidad para 2.900 camas. Se calcula que Estados Unidos entrará en el pico de contagios dentro de las próximas dos a cuatro semanas. Es el país con más casos confirmados de la enfermedad, más de 140.000 y más de 2.500 muertos. El presidente Donald Trump extiende hasta el 30 de abril las medidas restrictivas para intentar frenar la propagación del virus.